¿Qué pasa gente de TVWiki al habla? Para el vídeo de hoy tenemos una nueva carrerita en el Racing Plus y para los que no sepáis lo que es esto, por así decirlo, es el competitivo de Isaac no oficial, pero es el competitivo de Isaac y os preguntaréis, ¿cómo funciona? vale, pues son speedruns en los que tú tienes un objetivo que suele ser Blue Baby y empiezas con un objeto ya bastante tocho como puede ser Sacred Head, la espada, God Head en fin, a una combinación de objetos bastante tocha entonces, lo que tenemos aquí, básicamente lo que he dicho es speedruns lo que tenemos que hacer es ir lo más rápido posible a nuestro objetivo y ya está, no le doy más vueltas, vamos a jugar, venga, a tope como podéis ver, empezamos con Sacred Head, vamos a jugar con Judas bueno, porque es Judas, lo estáis viendo, ¿no? entonces, vamos a darle ya a jugar, hoy, hoy, que esto empieza ya la verdad es que el objetivo de esto es ir lo más rápido posible entonces, por ejemplo, las alas del tesoro si no están en nuestro camino, no las vamos a saltar, ¿vale? vamos a ir lo más rápido posible porque al fin y al cabo vamos a reforzar nuestra build gracias a los objetos que encontremos del jefe y del pacto con eso debería ser más que suficiente evidentemente, si encontramos, por yo que sé, un planetario o una librería o una sala de tesoro por nuestro camino nos vamos a pasar, ¡buah! bombas bombas es el objeto principal de este juego o sea, de este tipo de partidas porque nos permite abrir puertas sin tener que limpiar la habitación lo cual nos ahorra mucho tiempo este objeto lo voy a cambiar bueno, vida me viene bien porque ya sabéis que este personaje lo que le falta es vida mira, aquí, por ejemplo, tenemos aquí una sala del tesoro justo enfrente de nosotros y una librería pero no vas a poder cogerlas porque no tenemos llave que esto también va a ser lo típico no tener llaves porque como... bueno ahora sí tenemos una llave vamos a intentarlo, gente podemos haber pensado en la librería pero vamos a irnos con esto no está mal, no es un objeto que sea la gran caña un speedrunner profesional hubiese saltado ya directamente todo eso hubiese cogido la llave y hubiese dicho a tomar por culo, yo no vuelvo para atrás pero bueno, no pasa nada, gente como no estamos compitiendo ahora mismo pues... pues no importa no podemos parar un poquito no pasa nada porque perdamos ahí unos segunditos ahora otra pila que no me interesa hoy baby plum, por favor la gente, la gente le tiene, le ama ama a baby plum, pero yo lo odio le tengo un asco y los que sois en mis directos de la plataforma morada a ver que no sale aquí vamos a hacer una cosa, gente estoy pensando lo que estoy pensando, ¿no? ¿verdad? tenemos, tenemos el de 6 tenemos ángeles yo creo que es más evidente, ¿no? si no tuviésemos otro objeto pero como al tener sacred head al tener sacred head creo que nos lo vamos a hacer bastante fácil así que vamos allá porque... porque... a ver que tú piensas, ¿qué objeto bueno de los ángeles se puede salir si ya tienes sacred head, ¿no? a lo mejor alguien pensaría así, ¿no? dice que otro objeto que no sea sacred head te puede ser de gran ayuda si a lo mejor haciendo esto lo que busca es conseguir sacred head, ¿verdad? bueno, bueno, no pasa nada veamos a ver si ha habido objetos muy buenos en la pool mira aquí orofán además y el henry prince ahora vamos a tener siempre pacto con los... con los ángeles lo cual está muy bien muy, muy, muy bien vale vemos que estás hacia arriba ay, no, hacia aquí no cago en la puta esto te va a pasar mucho nosotros usamos el compás que te dice más o menos donde te dice te dice dónde está las salas principales las especiales pero no te dice el layout del piso pero bueno, no pasa nada vamos lo más rápido posible aquí voy a poner una bomba ya directamente no voy a... no voy a esperarme a que salgan esos o sea, no voy a ir a por ellos tengo bastante más prisa lo bueno es que cuando las lágrimas atraviesan el prisma angelical este también tiene el efecto de los homines o sea, es el mismo efecto de lágrimas se multiplican las que tengo y lo cual es que está muy bien está muy, muy bien eso bueno, ese señor en esta versión suele ser bastante sencillito y además con los objetos que tenemos no creo que tengamos mucho problema esquivamos ahí ahí se ha comido cuatro lágrimas de Sacred Head y aquí se va a comer otras cuatro uy, qué cobrón justo me lo ha esquivado me encanta ese objeto me viene súper bien así tenemos mucha vida que ya sabes que lo que nos falta con este señor es vida otra vez, eh vamos a hacerlo oh, espérate este es el objeto de full map no, ese era de... vale, está bien este está bien me gusta igualmente que da mierda bueno, mira pues si me das una bomba te lo hago aquí también otra vez, eh otra vez volvemos a seguir la misma temática el objeto el que creo que es el del mapa no estoy del todo seguro creo que era el primero que nos salió el azulito, ¿no? bueno me está me está me está haciendo un hijo este señor bueno bueno Serafín muy bueno Serafín vámonos tenemos el objeto ahora me he dado cuenta el de Sansón que verdad que lo cogemos al principio el censer y este familiar el familiar este es de los mejores me gusta más que el que el va a ser por la izquierda o sea por la derecha así me gusta más que el que el huevón del Brimstone ese me cae mal de esa manera me pasa a cogerla si estoy jugando con otro con otro con otro como si fuese por ejemplo Keeper habría que priorizar la acogida de monedas también porque ya sabéis que los patos hay que pagarlos con monedas pero en este caso no uy vale anda mira ahí voy a activar eso ahora que lo pienso que me absorbe que me chupa el pito yo no sé yo creo eso lo he esquivado más vida me interesa me interesa no sé yo yo creo que voy a perder o sea teniendo esa crezca de las lágrimas creo que voy a acabar perdiendo no lo voy a coger muchos de vosotros están diciendo no que haces no sé qué coge eso no sé qué pero yo creo que me va a joder la sinergia o sea yo creo que la build que tengo ahora mismo es demasiado buena como para coger la espada sí conseguiría mazo de daño en verdad pero no sé no sé dejadme en comentarios que hubieseis hecho vosotros si hubieseis cogido eh hubieseis cogido el la espada o no dejadmelo en comentarios chicos a ver qué a ver qué decidís vosotros yo creo que he decidido bien y en cualquier caso eh tengo que asumir las consecuencias de 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 lo que he hecho vamos a entrar aquí ya que estamos la run back me ha soltado alguna runa no no está mal es un buen objeto la verdad la runa la rune back no voy a soltar bomba no ah sí pero tengo una bomba perfecto 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 voy a activar esto nos ponemos con 38 de daño gente la bandita o a ti sí que te voy a coger y volvemos a hacer esto venga perdemos un poco de tiempo pero nos está saliendo a cuenta porque estamos consiguiendo muy buenos objetos aunque la build ya ya tenemos una build ganadora hay que decirlo o sea nuestra build ya es una build ganadora con esto ya nos podemos derrotar hasta hasta la mega satán si queremos pero bueno vamos apurando a ver si sale algo más interesante me viene bien la pila eso sí cuidado me he dado cuenta tarde me he dado cuenta he dicho o sea que son los de bringstone hay que tener cuidado con esos siempre me pasa y esos son los típicos que están jugando con contentes de los y me acaban matando siempre oye hemos soltado una runa ahí sinceramente no voy a pararme a recogerla ahora vamos a matar ya mamá con nuestro 38 de daño 38 de daño con una sola lágrima como como pillemos con el prince y le hacemos le hacemos un hijo bueno bueno si no está mal no está mal vale creo que por la derecha llevamos una runa muy buena o sea es que yo creo que ya no me voy a parar ni en nada o sea aquí me vendría muy bien una bomba pero bueno no pasa nada esto también me viene bien vamos avante el pescuezo espero que sea por la derecha mmm roadhead bueno me da mucha rabia el equivocarme de camino así que vamos una bomba perfecto así que vamos a intentar hacerlo perfecto 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 venga tú que guanchotea le metemos macho y ya me viene muy bien velocidad de movimiento esto es puta mierda o sea esa escalera ahora mismo me viene de pena no me vale para nada así que nos llevamos a Lil Delirion y ah no este es Eden Souls ay pensaba que era no sé por qué pensaba que era el de Belial no sé por qué pensaba que era la no como el de Belial no el de Belé no como se llama yo qué sé como se llama ya sabéis a lo que me refiero no sé vale por aquí no va a ser o sí no hay muchas más rutas espero que sí que sea por aquí y creo que ahora arriba a la derecha y ya estaría por aquí arriba hacia la izquierda vale perfecto pero estamos teniendo suerte porque me suelo perder más gente tengo que decirlo que me suelo perder más y me da mucha rabia perderme cuando de repente sigues un camino crees que es ese y y y y ese en la dirección contraria me da una rabia vale fácil fácil bueno a ver qué les pasa a las lágrimas estas tío he visto qué movimiento más raro tiene es de de mine creo que ese era el del mapa tío no sé por qué me da la sensación de que ese era el del mapa es que no me lo conozco muy bien cuál es el del mapa pero sé que hay uno que es que te yo creo que ese es el de mine no sé ahora averiguaremos ¿eso es un yera? no está mal pero me llevo esto mejor ahora vamos vámonos vámonos gente no sé qué tiempo llevamos 11 minutos ah sí sí ese es el de mine joder este es el si no llega a salir de mine desde el primer momento guau triunfazo triunfazo porque es que mirad qué fácil es ahora ahí va ¿llevamos llaves? sí llevamos suficientemente llaves o sea mirad la guanchoteada que le vamos a meter y encima la lágrima que le devolvemos la lágrima que le devolvemos se convierte aún más tocha gracias al último objeto que hemos pillado que no me sé el nombre no me acuerdo el nombre no me sé todos los nombres uff el dinero es poder uff el rosario me lo voy a llevar hostia me lo voy a llevar a todos menos el otro que puta mierda me lo voy a llevar a todos y me voy vengan a morirse ya todos aquí tendría que haber puesto una bomba gente porque son demasiados enemigos se dividen demasiado ¿lo ves? aquí una bomba y problema resuelto este en cambio pues mira que fácil que es la runa esa no le vas a sacar ya mucho más juego o sea no nos vamos a volver mucho más fuertes ya es por aquí pero bueno vamos a disfrutar también o sea no está quedando un vídeo muy largo son 12 minutos 13 minutos es algo bastante cortito vamos a disfrutar gente del vídeo ahora que porque no siempre se pueden tener este tipo de objetos a la vez creedme que tener una build así con 23 de daño que tengo ahora mismo y porque no he ido cogiendo monedas no he ido cogiendo monedas ahora me arrepiento un poco porque tendría el doble de daño posiblemente pero bueno no pasa nada es que realmente el daño nos da igual ya nos da igual ya con lo que llevamos uy están están aquí las manos de mamá hola 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 y esta cantidad de manos pero esto que es voy a llevar esto porque me hace ilusión utilizarlo yo me pongo con 46 de daño porque tiene un poquito más de daño que ya ves tú que ya está ya estaría ¿cuánto hemos tardado? hemos entrado mira te lo ponen ahí hemos entrado en 102 habitaciones hemos tardado 14 minutos yo creo que está bastante bien o sea es un tiempo que podríamos haberlo acortado mucho más con la build que llevábamos pero muchísimo más pero no pasa nada o sea el caso es que ir cogiendo la soltura y sobre todo grabando vídeos gente se me hace un poco difícil el estar todo el rato grabando o sea hablando la cámara yo solo y jugando es un poco raro pero me voy acostumbrando poco a poco en fin espero que os haya gustado el vídeo si queréis más vídeos de este tipo pues nada dejármelo en comentarios seguidme en todas mis redes sociales me llamo en todas mis redes sociales me llamo igual y lo he dicho no sé lo que se dice like suscribíos dejar un comentario y compartirlos con vuestra prima así que nada gente un beso a todos y nos vemos en el siguiente vídeo chao